Una pregunta, ¿alguna vez has sentido muchas ganas de cambiar algo? ¿Ha habido algún momento en el que deseas poder hacer algo diferente? ¿Alguna vez has pensado que solo porque eres joven, pequeño o no tan fuerte, no serías capaz de hacer una diferencia? Bueno, déjame contarte la historia de una niñita de tan solo 10 años llamada Samantha Smith. En 1982 había mucha tensión entre los Estados Unidos y Rusia. Ambos países tenían armas nucleares que podían destruir a millones de personas. Todos tenían mucho miedo porque no sabían lo que iba a pasar. Un día, Samantha vio una revista con una foto del nuevo líder de Rusia, Yuri Adropov. Ella tenía curiosidad sobre lo que este nuevo presidente iba a decidir. Ella se preguntaba qué él quería, si la guerra o la paz. Samantha no dejaba de pensar en esta situación y en qué ella podría hacer para ayudar. Finalmente, ella decidió escribir una carta al presidente de Rusia. En su carta, ella le sugirió al presidente que se eligiera la paz, recordándole que Dios hizo el mundo para que todos vivieran juntos. Pasaron meses y Samantha no tuvo respuesta. Sin embargo, un día, su carta apareció en un periódico ruso. Mucha gente importante quería hablar con Samantha y unas semanas después, ella recibió algo por correo. Una carta de Rusia, del mismo presidente. Él le escribió a Samantha felicitándola por su valentía y agradeciendo su sugerencia. Le aseguró que quería la paz y que iba a hacer todo su esfuerzo para que esto se cumpliera. Samantha fue invitada a Rusia a ser tratada como una joven embajadora de los Estados Unidos. Y aún siendo pequeña, logró hacer una diferencia en una situación tan importante. Samantha tuvo la valentía de escribir al presidente de Rusia, un país casi en guerra con el suyo, y terminó siendo embajadora para la paz. Tú puedes ser como ella. Ten el valor de hacer grandes cosas para Dios. Y recuerda que Él siempre estará de tu lado. Esta hermosa historia la encontramos en el libro titulado Historias y Aventuras. Uno de los muchos libros ofrecidos por el programa Florida Youth Summit. Esta historia tan maravillosa les recuerda a los niños y a los adultos que Dios puede marcar una gran diferencia en cualquier situación. Aún incluso utilizando una voz muy pequeñita.